Como en los viejos tiempos Llegaíto contra la pared Pepe reyton Pepepepe 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 reyton Besos que bailan de todas las bebés. Beso que bailan de todas las bebés. Beszos que bailan de todas las bebés. Besos que bailan de todas las bebés. Antes tú me picabas, ahora yo picheo, ante tú no querías. Ahora yo no quiero Antes tú me picabas Ahora yo te quiero Antes tú no querías Ahora yo no quiero Aunque tú fueras en Osela Tú fueras en Osela Tú fueras en Osela Tú fueras en Osela Ok, ok, ey, ey, ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue Los hombres lo tienen de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Donde ni la niña quiere con ella Tiene más de veinte mil señores a cédula Que el amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor de esta morfoda El DJ la porni se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Con mi se pone bellaquita Te llamo si te necesita Te llamo si te necesita Te llamo por la hora con tu vista Ella perreo a Osela Ella perreo a Osela No me importa Los feelings en la luz Están en la cuarta Y me dice papi Estoy en la cuarta Estoy en la cuarta Y me dice papi Estoy en la cuarta Estoy en la cuarta Vamos a perrear la vida corta Antes tu me pisteaba Antes tu me pisteaba Ahora yo pisteo Antes tu no querias Ahora yo no quiero Antes tu me pisteabas Ahora yo pisteo Antes tu no querias Ahora yo no quiero Yankee Yo pisteo Yo pisteo Luciano D.J. ¿Quién va? Se grogar DJ